¿Por qué una mujer quijote? Porque representa lucha, esperanza y visión. La mujer es vivo ejemplo de luchas. Dentro de una sociedad que las tuvo marginadas. También son un pilar de esperanza. La que se ha germinado con el fruto de sus luchas. Y son visión. Esa capacidad de ver un futuro. Lleno de esperanza, justicia y sacrificio. No hay que ir.